Buenas tardes, hoy estamos, o buenos días, hoy está 30 días visitando un sitio tecnológico, un sitio del conocimiento donde gente joven está haciendo un esfuerzo, una lucha, por sacar a empresas adelante, una empresa tecnológica en Andalucía nuestra, que es más complicado eso, parece ser más complicado. Estamos en Silicon Valley, el nombre suena muy americano, pero no es Silicon, es Silicon, acaba en Córdoba, es Córdoba, y aquí tenemos a grandes, a cuatro emprendedores en esta noche. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy buenos días. Contadnos qué es Silicon Valley. Pues Silicon Valley y el resultado de una continua toma de decisiones, un poquito de locura, pero siempre ir pensando en ahorrarnos un dinerito porque cada uno tenemos nuestro proyecto y vivíamos separados y teníamos oficinas, entonces quisimos aunarlo todo, irnos al exterior de Córdoba y viviendo juntos, trabajando juntos, pues podemos permitirnos vivir aquí a la fuera comunidad y crear sinergia y trabajar todos juntos. Eso sería mucho más que un coworking, ¿no? Me entiendo. Sí, sí, de hecho está de moda la palabra co-living también, pero no es lo mismo porque co-living es para, es lo mismo, es como durante un tiempo está viviendo todos juntos para terminar un proyecto, pero es durante un tiempo, a lo mejor una semana o un fin de semana. Esto es más para largo, para larga estancia. ¿Cómo podría denominarse? Esto. Si no es un co-living y mucho más, ¿cómo podría ser? Una comunidad de emprendedores. Una comunidad de emprendedores que no tiene nombre ni qué, ¿no? Somos casi los primeros, pero lo inventamos. No, porque no hace falta llevarlo todo al inglés. Contadnos un poquito qué estáis haciendo de verdad aquí, qué es lo que se hace desde Córdoba, qué se está haciendo tecnológicamente. Si quieres pasar más, pasamos compañeros. Sí, pues como explicaba un poco Álvaro, la idea principal de eso es juntarnos, unificar fuerzas que las entidades entre las empresas para crecer juntos, conseguir más negocio, más impacto, más visibilidad, que es lo fundamental que hoy en día, que si no es visible, no te conocen, es decir, no existes. Entonces la idea fundamental, y sobre todo el objetivo de crear este espacio emprendedor, esta clase de Nicole Vale, fundamentalmente pienso que es eso, crecer cada empresa fundamentalmente, por separado, y luego unificarnos todos en diferentes proyectos que mejoren la casa, que es el lugar donde vivimos, entonces todo el mundo quiere mejorar su casa con diferentes arreglos, espacios, etc., para mejorar la convivencia, y al fin y al cabo, si estás feliz y estás contento, trabajar mucho mejor. Lo único complicado es saber tener que crear muy bien dentro de la casa, los espacios de trabajo, los espacios de ocio, pero al fin y al cabo es eso. Ahora hablaremos un poco de las empresas que estéis aquí, pero ¿cómo llegaría a esta decisión de que esto es lo idóneo de verdad? Es decir, ¿cómo la gente joven decide, bueno, vamos a unir nuestra vida, porque al final lo que viene unido es nuestra vida, y vamos a crear empresas, vamos a crear vida en común y vamos a trabajar en común? ¿Cómo llegaría a esta decisión tan complicada muchas veces? Porque uno no sabe ni si irse con una pareja, por ahí no que irse con tanta gente es más complicado, ¿no? Bueno, la verdad es que es un caso un poco significativo y la verdad es que todo surge de vida hace tres años, estábamos juntos en un programa de emprendimiento, ya vamos a entender, el programa antiguo Youth, ahora se llama Explore, y nos dimos cuenta que siempre después de tomar una cerveza, para explicar un poco lo que hacíamos, cómo trabajábamos, qué problemas teníamos, nos llamamos networking, que pensamos que es fundamental a la hora de mejorar la empresa, y todo surgió a la raíz de que nuestra empresa, Sergi y yo de RoboKids, pues tuvimos un problema, montamos al final de curso una fiesta robótica, entonces no habíamos mucho número de personas, unos mil niños y demás, familias, y nos dimos cuenta de que tuvimos un problema, tanto de espacios como de logística, y gracias a ellos, a estos emprendedores, pues conseguimos montar la fiesta, y nos dimos cuenta que si en 15 días conseguimos montar un evento para mil personas, dijimos que no podemos hacer juntos y demás, y como comentaba Álvaro, es ahorrar dinero de oficina y de casa, viviendo a unas expectativas un poco más altas de lo normal, siendo más espacios comunes, piscina, barbacoa, huerto, gallinas, un garaje más de oficina, y unificando las fuerzas, que es lo que queríamos, compartíamos oficio, compartíamos aficiones, hablamos como se dice, el mismo idioma, pues somos como emprendedores, al fin y al cabo, a lo mejor en otros ambientes es distinto, la gente a lo mejor no te comprende, no sabe por qué lo vas a hacer, y juntarte con gente, con tu forma de pensar, es fundamental, además también está el hándicap de que somos todos de fuera, no hay nadie de Córdoba, somos todos de Córdoba, o fuera de Colombia, entonces, hemos creado una familia, y entre nosotros, pues, convivimos, trabajamos, y trabajamos el día a día. ¿Qué os aportáis, exactamente lo que tú has comentado antes, qué os aportáis, si quieres cogerlo, qué os aportáis unos a otros, que, es decir, porque me imagino que esto es mucho más que coincidir en el espacio, sino que será una aportación, ¿qué os aportáis, básicamente uno más? Pues, aparte de la calidad de vida, que es bastante mayor, nos ayudamos entre nosotros para hacer los proyectos, y cuando uno tiene una duda, pues, entre nosotros nos ayudamos para que su idea, o su idea vaya adelante, eso es lo primordial, que nosotros nos ayudamos. Están muy interrelacionados vuestras empresas, ahora el compañero nos contará cuáles son, pero están muy interrelacionados todas vuestras empresas, son todas tecnológicas, pero están todos muy interrelacionados, realmente son mundos distintos, que están cercanos. El tema es, entre ellos dos, tienen una empresa y ellos tienen otra, entre las dos se ayudan, porque se complementa, hace más mano, lo mismo, es tecnología, así que se complementa. ¿Cómo ve la gente de fuera este tipo de proyectos? ¿Lo ves raro, lo ves distinto? Se ha sido bastante conservador, aunque parezca lo contrario, ¿no? Primero lo ven como si fuese una locura, en plan que ocho tíos se van a ir a vivir juntos a las fueras de Córdoba, pero una vez que viene aquí y ve lo que hacemos, pues, se siente bien. No es en plan locura, es nada más que se le gana. No tiene su porqué. Todo lo ven, pues, de su porqué. Pues cuéntanos un poquito qué empresas estáis aquí. De eso hablaremos de algunas en particular, pero cuéntanos qué empresas estáis aquí y qué empresas aportáis aquí a Sile por Vale. Bueno, ahora los primeros estamos los que estamos aquí, desde Project, desde tu compañero Álvaro, RoboKid, desde Rafa y mía, y otros compañeros que no están aquí en este momento, como puede ser Mundo Arcada de Córdoba, que es un compañero de Montoro, que viene aquí muchas veces, no reside aquí, pero viene y trabaja de aquí. Tenemos otro compañero que lleva a Grover Technology, que es una empresa dedicada a la agricultura de precisión y dedicada, pues, al campo en general, tecnológicamente. Carlos, que participa en casi todos los proyectos que hacemos, está actualmente llevando, sacándose unos carnets para, bueno, para llevar adelante un proyecto suyo propio. Y, en un principio, o sea, seguimos las estas componentes. No sé si me puedo llegar a Grover y Rogelio, perdón. Un compañero que lo que tiene es una taberna aquí en Córdoba, la alpargata, que la está llevando desde hace un añito, bueno, así. Bueno, pero esa es menos tecnológica, ¿no? Esa es menos tecnológica. Empresas importantes, ¿sabes? Digamos que ese es nuestro piso franco en Perú. Es muy importante tener un sitio donde reunirse, ¿no? Y, en este caso, nos lo ofrece el compañero. Bueno, son empresas diferentes, pero como dice Carlos, pues, empresas con un meso de unión, que siempre, pues, se pueden llegar a complementar en un momento dado, y, de hecho, se han complementado muchas veces. Tanto un compañero de la agricultura de precisión necesita una base tecnológica, que se la estamos aportando durante el resto. Tanto Álvaro, que se dedica mucho a la realidad virtual, a la realidad aumentada, en plan, tecnologías 3D, que también se complementa mucho con las tecnologías nuestras de RoboG. Yo me gustaría eso, que de forma muy rápida su cinta nos diera, o sea, esta empresa se dedica a esto un poco para que conozcan a la gente qué se está haciendo desde Córdoba. Porque muchas veces, de verdad, a todos ellos también nos sorprendía bastante que una de las empresas más importantes de autogiro de España, del mundo, está en Peñarroya, ¿no? Es decir, entonces, gente como vosotros, que también están haciendo cosas importantes, es que la gente no las conoce en Córdoba. Entonces, un poco, oye, pues mira, desde aquí, porque a lo menos veis tu empresa, y se dice, seguro que es americana, y se dice, no, pues, tú estás aquí, en el chado del Carmen. Cuéntanos un poquito. Bueno, cortito de cada uno, ¿vale? El RoboKills es una empresa dedicada a la robótica educativa, a la educación tecnológica de los chavales desde primaria hasta la universidad. Damos cursos, formación en Arduino, en robótica, en programación, todo lo que sea base tecnológica adaptada a la innovación educativa, para que los chavales y los alumnos y alumnas de primaria en adelante tengan una base tecnológica fuerte. Luego, 3D Project, una empresa dedicada a un estudio de arquitectura virtual. Una empresa dedicada al 3D, a los paseos virtuales en 360 grados, a levantar sobreplano pisos en realidad virtual y aumentada. Luego, el mundo arcade, del otro compañero, se dedica a hacer máquinas arcade personalizadas con... Pero el arcade es el clásico arcade de toda la vida, maquinita de toda la vida. De los bares... De los bares... De los bares recreativos, es ese puntito de nostalgia que se añade y que mucha gente está buscando ahora mismo. Entonces, él lo hace completamente personalizado. Compañero Rogelio, Tavernador Parrata, la que recomendamos a todo el mundo que vaya. ¿Aproveche de dónde está? En Avenida de Barcelona, aquí en Córdoba, justo a ver para verlo. Eso es importante. Es muy importante. Que échale una para otro mundo. Y Aprovel Technology, de nuestro compañero José Antonio, se dedica a la agricultura de precisión, con sensórica, con tecnología GSM para sensorizar un campo, llevar un control exhaustivo, tanto de gasto de agua, como de temperaturas, como de... En fin. Todo lo que sale alrededor de un campo para que haya la máxima producción y la máxima eficiencia. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a conocer un poquito a una de ellas en particular. ¿Parece? Gracias. No. 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 Álvaro, continuamos un poquito contigo, cuéntanos qué es 3D Project. 3D Project es un estudio de arquitectura virtual, como ha dicho mi compañero, en el que básicamente lo que hacemos es traducir de otros estudios y constructoras los planos en 2D, los pasamos a 3D, venimos haciéndolo desde hace cada año, vimos que el mundo 3D era ya una cosa obligatoria en cada proyecto, tenía que venir acompañado de algo visual que llamaba la atención y nos fuimos especializando en eso. Conforme íbamos creciendo, íbamos mejorando los proyectos y ya nos quedábamos con que había que pegar un pequeño saltito, ya no solo era verlo en 3D, sino que había que dar un salto más a una experiencia más inmersiva en el que el propio cliente o cualquier cliente de mis clientes, de las constructoras por ejemplo, pudiera entrar dentro de esa futura casa en la que no se ha puesto un ladrillo todavía, pero ya puede directamente pasearte por lo que viene a ser la casa, para si a ti por ejemplo no te gusta el mobiliario que ha elegido la constructora, pues a lo mejor tiene varios trucos y puede personalizar la casa un poco más. O sea, no solo construir, sino que también, digamos, decorar y hacer, así que la persona, a lo largo de la actuante fuera de cámara con unas gafas, digamos, se encuentre viviendo la situación. Exactamente, lo hacemos, lo traducimos todos a realidad virtual, porque ahora realmente, ahora mismo, ya se está viendo un boom de la realidad virtual. De hecho, las gafas normales que pueden ver incluso en los Nesquik, o sea, que lo regalan en el Nesquik, eso lo vamos a tener en casa seguro. Hasta cualquier abuela tiene ya una gafa de esas, la cosa es que sepan usarla y para qué. Y este es uno de los usos que nosotros le aplicamos a esas gafas. Tú entras dentro con tu pareja y puedes ver la casa donde te vas a ir. Sí, o ya no son los proyectos que no existen, todavía no se han construido. Las inmobiliarias como tal, ya van a cambiar. Ya, yo cada vez que me paseo por Córdoba o cualquier ciudad de costa, las inmobiliarias con los cartelitos pegados, yo los veo ya absolutos. Absurdo ya, claro. Sí, porque no puedes comprarte una casa de tanto, viendo tan poca información. Sí, cuatro fotos va a contar y está, ¿no? Exactamente. Tienes que darle mucho más para convencer al cliente de, por lo menos, no cuatro fotos planas, que tú no sepas dónde está el baño y dónde está la rocina. Que se pasee, que lo vea, porque se puede. Claro, vosotros lo que proponéis es llegar, en este caso, que van a vender una casa, grabarla entera, prepararla, montarla, hacer un sistema vuestro y decir, oye, mira, y ahora pasate por ella y ve realmente lo que vas a comprar. Exactamente. No es, te da tres fotos racionales mal contar. Te ahorramos tiempo. Si una pareja va al inmobiliario buscando un piso con una serie de características, dentro de la misma inmobiliaria puede visitar diez en una hora. Y de esos diez elegís tres y esos son los que vas a ver, porque al final está ahorrando tiempo tanto al que lo enseñas, como al dueño de la casa, si tiene que enseñarlo, como a la propiedad. Es el problema que teníamos, que tenemos que ir de un piso a otro, de un piso a otro, pero si esto no me gusta, esto no es lo que yo quiero, ¿no? Y la sensación de perder el tiempo. De los dos partes, claro. Entonces vamos más a tiro esto. ¿Cómo están respondiéndote, por ejemplo, el caso de las constructoras que habéis comentado, cómo están respondiendo a la luz a las nuevas tecnologías? Pues bastante bien, sorprendentemente, me está entrando más trabajo de Latinoamérica que de España. ¿Y eso te sorprende, de verdad? Me sorprende que aquí no me haya llegado más trabajo. A mí no me sorprende. Me sorprende que aquí todavía tengan... Bueno, en Córdoba he tenido la oportunidad de trabajar con constructoras que sí han apostado por ellos y la verdad que son muy agradecidos. Pero me falta un poquito más. La gente dirá, pero de verdad que la realidad virtual sirve para esto, esto y esto. Claro. Me falta un poquito. Pero bueno, ya no nos quedamos solo en lo que es la inmobiliaria constructora. Ahora mismo estamos desarrollando una plataforma que queremos sacarla de aquí a octubre, septiembre, octubre, después verano, en el que consiste en salas virtuales de exposiciones de arte enfocadas principalmente al público de Instagram, que utiliza Instagram como porfolio donde suben su obra. Hay muchos artistas por la red y ya no solo en España, pero en todo el mundo, que suben su contenido para modo porfolio. Pues nosotros queremos ofrecer una herramienta más, esta plataforma, porque tenemos la herramienta de crear salas virtuales donde poner esos cuadros y tenga otra forma, más visual, más inmersiva, de transmitir su arte a mucha más gente, incluso conseguir más ventas de láminas o de... Esto ha sido un avance ya posterior que... Digamos, ¿qué paso estáis dando ahora mismo ya? Digamos, ¿a qué paso, aparte de esto que comentas, cultural, se está dando en tu ámbito? En el 3D, ¿qué nos encontraremos? ¿Vais a terminar construyendo en mini construcciones de... a través de máquinas 3D? No sé, ¿cuál es el paso que se está haciendo? Ahora mismo, ¿cuál es...? A ver, sin desvelar lo que no hay que desvelar... No, no, sí, al revés, hay que compartirlo para que la gente vea lo que viene. Nos estamos centrando sobre todo en la tecnología 360, invirtiendo cada vez más en mejores cámaras y en mejores software para una inmersión más potente y eso ya de por sí ya se lleva bastante nuestro groso de trabajo. Seguimos con el trabajo de traducción de toda la vida, del 2D al 3D... Bueno, de toda la vida... De todos los años. De la vida de la empresa, de todos los años y prácticamente pues realizamos todo tipo de proyectos que tengan que ver con esto, porque ahora mismo es lo que más nos apasiona, lo que más nos está gustando y de lo que más estamos aprendiendo. Y sabemos que viene... Es una ola que o la surfea o te arrasa. Y... Es que con eso se puede aplicar tantísimas cosas que con eso ya vamos bastante bien. Pero realmente lo que estamos también pensando... Bueno, pensando, formándonos en hacer videojuegos directamente de las casas. O sea, ya lo que viene a ser el típico piso piloto... Eso ya se va... Eliminar el piso piloto y un poco que seáis vosotros ese piso piloto... Para que haya muchos pisos piloto o muchas casas que se están... Puedan alquilar o vender sin tener que ir a verlas en principio, ¿no? Buscando siempre la comodidad y la amplitud de público a todo tipo de público. Eliminarismo, obviamente, entiendo lo que era el famoso compra bajo plano. Es decir, dirás, sí, comprarás en plano, pero... Sabrá cómo es tu casa de verdad porque el plano se ha transformado, se te amuebla... Y no hay que construir ni... No hay que poner una sola piedra. Es decir, hay que empezar a verlo y ya puedes disfrutarlo. Y ese resultado en Andalucía lo estáis viendo bien, me dices. Sí, sí, sí. Sí, de hecho... La gente está... Se están recibiendo bien. Sí, la mitad de nuestros clientes son andaluzes. Y... Y... Pero porque... Porque... También por el trato donde estamos. Estamos en Córdoba. Nos están saliendo clientes aquí en Córdoba. Pero también, pues, en Almería, o en Cadiz, o en Málaga, Huelva. Como trabajamos desde aquí... Claro. Podemos trabajar vía internet, pues, para todos lados. Así que tampoco hago diferencia de provincia y demás. Pero el norte de España también nos ha aportado bastante trabajo. Un poco por terminar. ¿Qué está significando Silicon Valley para tu proyecto 3D? Esa es una buena pregunta. Y, de hecho, es la que... La que más me gusta contestar, porque en cuestión de dos años, lo ha significado todo. O sea, porque tú, siendo emprendedor, tu empresa eres tú. Pero... Pero ya viviendo aquí, con otras empresas, con otros... Con otros buenos y malos momentos de otra gente que tú ves... Que tú aprendes de sus errores. Y... Y ayudas en lo que puedas. Porque, al final, nos estrenamos el tiempo y si... Hay una cosa que yo, por ejemplo, tardo media hora en hacerlo, y ellos tardan cinco minutos, No duran en llegar esto a una mano y eso nos ahorramos. Y lo bueno es que remamos un poco entre todos. Lo que me ha supuesto Silicon Valley hasta estos años, mucha risa. Muchos buenos momentos. El poder conocer tantísima gente, porque al final esto es centro de visita de muchísima gente. Somos ocho. Cada uno de sus padres y su madre. Bueno, en mi caso con mis hermanos son los mismos, pero... Tenemos muchas familias que vienen poco a poco a vernos y cada uno nos nutrimos. Ahora, por ejemplo, hemos tomado un poco la iniciativa de que cada viernes, o cada dos viernes, nos juntamos varios emprendedores de Córdoba. Nos venimos aquí, charlamos y tenemos una mesa redonda en la que poco a poco vamos enfocando cómo llevar a Córdoba a una transformación digital un poquito más seria. Y de verdad... Pues es un buen proyecto, es un proyecto bonito, interesante. Sí, no es solo de Silicon Valley. Sí, sí, de cualquier de hecho que sea emprendedor. Emprendedores potentes como Fran de Paisande o Andrea de Gasbiker, que precisamente hoy nos ha mandado que ha salido en la portada de la revista Emprendedores. Nos enhorabuena de ir aquí y muchos más emprendedores que hemos ido conociendo desde el día uno que nos encontramos en el programa del Youth, hasta hoy, ha sido no parar de conocer gente de los que nos tristes y crecer juntos. Al final, sin esto, no es competición, sin esto. Bueno, vamos a ir conociendo más compañeros tuyos. Gracias. Ahora estamos con Rafa y con Sergio. Ellos son los dueños, los emprendedores, los luchadores de un proyecto, además educativo, que es importante para nuestros niños, que es RoboQui. Contanos un poquito, ¿qué es eso? ¿Qué es RoboQui? RoboQui es una empresa dedicada a la formación tecnológica y al fin y a cabo intelectual de los más jóvenes. Aplicamos muchísimos temas de innovación educativa, de gamificación, para conseguir que desde la primaria los alumnos y las alumnas tengan una formación tecnológica fuerte, que tengan contacto con la programación, que tengan contacto con las máquinas simples, de electrónica, con lo que es la robótica en general. Tanto desde Lego hasta cuando son más mayores y estamos entrando en la universidad con los últimos cursos de secundaria, de bachillerato, que tengan la capacidad de hacer proyectos de electrónica, proyectos avanzados. Y con todo ello, al final, ayudarles a mejorar tanto su capacidad de estructuración de pensamientos, como su capacidad al fin y al cabo de crear, de trabajar en equipo. Intentamos tocar todas esas actividades transversales que tan necesarias son ahora mismo en la educación y que se trabajan. Ahora se están empezando a trabajar más, pero que llevan mucho tiempo de atraso. Y nosotros creemos que estamos aportando nuestro ganito de arena a todo aquello. ¿Es un problema para vosotros el tema, precisamente, del currículum educativo para vuestro trabajo? Es decir, ¿que tiene poca relevancia aún lo que es la informática o lo que son este tipo de proyectos en el currículum educativo, es decir, los profesores? ¿O es más el problema de que los profesores, que las criaturas no llegan a esto? ¿Cómo os encontráis con esta situación? Bueno, lo que solemos encontrarnos, de hecho, son profesores que, al fin y al cabo, ellos tienen su formación en educación y en la forma de transmitir pensamientos, en la forma de estructurar un temario y todo eso, pero no han recibido una educación tecnológica adecuada. O nos encontramos con profesores que llevan mucho tiempo ejerciendo y que no se les ha actualizado la formación. Ahí es donde nosotros queremos entrar, ahí es donde nosotros aportamos nuestra parte, que todo ese déficit que encontramos y que llevamos viendo durante mucho tiempo, tratamos de complementarlo con actividades extraescolares o incluso ahora mismo estamos sacando, como se puede ver aquí, material específico para entrar en la parte curricular y dar ese apoyo a esos profesores de tecnología o a esos profesores de emprendimiento, por ejemplo, que son cosas nuevas que están entrando en el currículum ahora mismo y para las que no se están preparando los docentes. Entonces, ese es nuestro ladito de arena y es por donde queremos entrar a aportar en este caso. Rafa, ¿asustáis mucho vosotros con estos proyectos en la educación? ¿La gente se asusta mucho con...? Porque para eso, lo había comentado bien Sergio, los mayores, les cuesta trabajo hasta el teléfono móvil, es decir, con lo cual, este tipo de proyectos les están asustando mucho. ¿O encontráis apoyo en algún compañero que les dice, oye, mira, hombre, míralo con tranquilidad? ¿Eso cómo lo lleváis, no? Porque entiendo que es la mayor dificultad, ¿no? Tenemos un poco, como habías explicado, Calle Arena. Hay muchas veces que hay ese miedo por parte de familias, incluso centros, de exponer, sobre exponer alumnado a tecnología, que igualmente eso pasa mucho tiempo a lo mejor con tablets, videoconsolas. Cuando nosotros empezamos a hacer ese pequeño hincapié de explicar, por ejemplo, cuando nosotros hacemos videojuegos, recalcamos la palabra crear videojuegos, no jugar, que es la parte fundamental, es decir, que ellos vean, como hay herramientas educativas que sirven, como pues la tablet, el ordenador, puede servir como una herramienta educativa para poder explicar, lo que es tan complicado como la programación, aprender a pensar, crear robots, más que el científico como el momento de Sergio. Entonces, nos basamos un poco en herramientas para explicarles su uso educativo o su buen uso, siempre y cuando respetando, obviamente, el no solo exponer alumnado a la tecnología, como ese sobre todo el miedo que tienen los padres y también algún director del centro. Esa parte es importante, ¿los padres cómo ven? Pues hasta que conseguimos, hasta que tenemos una charla a lo mejor con ellos y explicamos un poco de la actividad que se va a conseguir, los objetivos, metodología, estamos un poco como una barrera, un poco un miedo, hasta que luego finalmente ven materiales, ven lo que explicamos, ven ejemplos, y ahí es cuando se tranquilizan un poco, bajan las defensas y si dan pie a que podamos explicar, pues les damos sobre todo objetivos y les damos a formar actitudes que de cara a un futuro van a ayudar en un trabajo. Nosotros queremos ser como ese nexo en común de que nadie te va a explicar el tipo de trabajo operativo, las comunicativas, todas esas actitudes, no las van a explicar en universidad ni en colegio. Queremos ser esa parte de complemente y claro, que esos niños, que sean pequeños ingenieros, cuando lleguen futuros, estén preparados y sepan trabajar de esa forma. Entonces, el paso de universidad al trabajo sea mucho más fácil, y no como todo el mundo que hemos tenido miedos, qué pasará, no sé cómo actuar. Entonces, poco a poco, desde que son más pequeños y cogemos esas dinámicas, es mucho más fácil que luego, de cara a un trabajo, de cara a incluso secundaria, sepan hablar en público, explicarse, vocabulario, no se pongan rojos, pues también trabajamos en la comunicativa, justamente toda la parte de tecnología y de ciencia. Pues pensamos que es algo fundamental que tienen que tener los niños poco a poco. Hay una asignatura, Sergio, hay una asignatura que es la tecnología en el aula, pero realmente lo que menos tiene es de tecnología. Aquí debería entrar vosotros, debería entrar, digamos, para vosotros, la educación con vosotros debería entrar a saco, es decir, ese es el planteamiento lógico que fueran vuestros materiales los que estuvieran, vuestros materiales, me imagino que los de otras empresas, compañeros, etc. Estuvieran trabajando en ese mundo de la tecnología, ¿no? Muchas veces la tecnología, casi digamos tecnología todavía del siglo pasado, ¿no? Sergio. Sí, nos encontramos muchos, de hecho de ese problema nos lo encontramos bastante porque estamos acostumbrados a la tecnología, a las pilas de petaca, a cortar madera, a hacer temas mucho de estructura, madera y metal, pero no nos encontramos con temas de electrónica, de programación, de manejar al fin y al cabo lo que son microchips y cosas que se están ahora mismo al orden del día completamente. Vale, nuestra idea es entrar en el currículo escolar y entrar aportando materiales de tecnología como pueden ser estos de aquí, ¿vale? que son packs educativos de proyectos de arduino y de proyectos con placas... Cuéntanos un poquito de estos proyectos, cuéntanos un poquito de qué proyectos, de qué estamos hablando. Bueno, este es el Lego educativo utilizado para las actividades extraescolares, estamos hablando de packs como este, ¿vale? que lo que tienen dentro es un proyecto entero de arduino... Perdona, ¿qué es arduino? Perfecto. Muchas gracias por el libro porque muchas veces no lo explicamos. Vale. Arduino es una placa, una placa multifuncional que sirve para hacer proyectos de electrónica, ¿vale? Manejas todo lo que es digital, analógico, programación básica... Puedes hacer prácticamente lo que te dé la gana, es prototipado puro y duro. ¿Qué quiere decir? Que puedes hacer un montón de proyectos diferentes. Dentro de esta caja, por ejemplo, que vamos a sacar el mercado pronto, te vas a encontrar un proyecto de electrónica. Esto es un proyecto terminado, que es una bomba para desactivar, que es un proyecto bastante chulo que queremos además darle un poquito más de vida, porque se trata de combinar realidad virtual y aumentada con una bomba, en este caso, real, que tienes que desactivar haciendo una serie de mismas. Pero además existe una cosa curiosa, que en este caso, que hay un programa en televisión, que siguen mucho los chavales, que además por la parte de que también les guste, que en las competencias les pasan falsas palabras, con ellos en bus, que es desactivar una bomba, con lo cual también eso le puede ser atractivo, ¿no? Sí, la idea es combinar un poquito la tensión y el juego, ¿vale? con tenemos que resolver cientos de mismas para poder resolverlas y además estamos hablando de que este proyecto le han hecho previamente los mismos compañeros conectando cables, programando cada parte y haciéndolo por entero ellos. Aparte está impreso en 3D que intentamos meter el mayor número de tecnologías posibles. Es un poco... Y bueno, esto es una caja que sería un proyecto como ese también terminado, completamente hecha y programada con arduino, que es la tecnología que he comentado antes. Esa placa base, digamos, a la que le puedes dar tú de comer para que hagas mil cosas, ¿no? Exactamente. Puedes hacer prácticamente cualquier proyecto con ello y nosotros tenemos la intención de sacarle mucho partido, aparte de que ya se está sacando en colegios y centros, en la parte de tecnología, nosotros queremos darle ese puntito más de... bueno, al fin y al cabo de dos ingenieros informáticos que se dedican a la educación. ¿Cuántos proyectos tenéis ya disponibles para que, digamos, un centro escolar, una academia, incluso los padres pudieran dirigirse a vosotros? Bueno, nosotros actualmente tenemos una oferta de actividades extraescolares que la hacemos por los colegios de ahora mismo de Andalucía, Madrid y Extremadura, que se hacen por las tardes, una hora de semana, en la que vamos introduciendo a los alumnos y alumnas a todas estas tecnologías por vida a poco. Ya digo, desde los seis años hasta que pueden ser secundarias o incluso programas de formación para bachillerato y universidad. ¿Son cursos de larga duración, de corto? Es decir, una academia en un momento dado o un colegio podría decir, oye, mira, ¿queríamos dar durante dos meses a nuestros chicos o esto tiene que ser un curso escolar completo? Somos muy adaptables en ese aspecto, pero nuestro formato estándar es actividades de octubre a mayo, extraescolares, como quien va a guitarra a inglés, solo que comenzamos con la robótica, como os estoy comentando. Luego también, pues, lo que estamos planteando son la venta directamente de material, que vamos a sacarlo ahora en septiembre, es disponible para los colegios y estamos ahora mismo en periodo de I más D y de desarrollarlo por entero. Y me imagino, Rafa, que tenéis que recusar por ese lado, porque habláis mucho de los niños, toda la historia, pero lo primero, si queremos que esto esté, que deberían de estar, debe estar con el profesorado, ¿no? Sí, igualmente hemos visto, sobre todo ese es el problema, la falta de formación del docente, pero lo que tenemos en nosotros es un alivio, una ayuda para ellos. Entonces, como ha comentado Sergio, con estos packs, aparte de formar un proyecto tecnológico, ya sea un cubo de leds, una lámpara, ya sea un coche eléctrico, ya sea un coche inteligente, el objetivo es que en el pack esté, todo lo que sale para hacer el proyecto, materiales, estamos hablando, sensores, cables, alicates, soldador, placa arduino, pero igualmente se complemente, una licencia educativa, para que el profesor tenga unidades didácticas, ejercicios, métodos de evaluación, todo, es decir, nosotros queremos ser la ayuda al profesorado, al centro educativo, al sistema educativo, es decir, no somos nunca competencia, al revés, queremos ser esa ayuda, y queremos facilitar la cosa, para nosotros un profesor es un héroe, pues se encuentra cada día 30 alumnos que tienen eso, falta de motivación, a lo mejor no les gusta, se aburren, ¿por qué? porque les faltan a lo mejor herramientas para conseguir que el alumnado consiga esa actitud, esas ganas de aprender, entonces nosotros queremos darle, sobre todo esa facilidad, y que el docente se encuentre mucho más cómodo, y con respecto a una clase, y la pueda afrontar de manera diferente, y se sienta más a gusto, y tenga ganas también el de explicar, de afrontar diferentes proyectos, igualmente tecnología abierta, todo el código se puede encontrar, hasta por internet, y aunque tú tienes un proyecto, sea un reto, puedes poner luego diferentes avances, otros sensores, cambiar la programación, entonces es un proyecto muy útil y muy abierto, no tiene un principio ni un fin, es decir, los alumnos van a conseguir crear su proyecto, van a tener una recompensa, pero luego van a poder modificarla, cada alumno va a hacer un proyecto distinto, es el objetivo. Hay una patada, que no hemos hablado de este mundo educativo, que son las editoriales educativas, ¿habías contactado con ellas? ¿habías hablado con ellas? Hemos tenido algún contacto con ellas, sobre todo, pero de forma contraria, ellos nos ofrecen sus productos, y sus plataformas, nosotros igual, hemos pensado que de momento no son adecuadas, para el mundo en el que vivimos, y pensamos que nos dure aquí un tiempo, cuando estemos más consolidados con el tema del producto, sobre todo, de los Robopacks, si pueden ser un socio clave, porque nosotros tenemos ese contenido nativo digital, que les hace falta a ellos, igual, nosotros tomamos una experiencia de 5 años, trabajando con centros, y conocer el día a día, lo que quieren y lo que les hace falta, entonces pensamos que, puede ser un socio clave, de aquí a un plazo de tiempo, para igualmente, distribuir nuestros Robopacks con su material, sin ningún problema. Por último, ¿qué significa para vuestro proyecto Silicon Valley? Silicon Valley, significa prácticamente, familia, nosotros como te hemos comentado antes, somos de fuera, vivimos sin conocer nada prácticamente, igual, debido al trabajo es complicado, conseguir amistades, trabajando eso, con niños, en el colegio, en los educativos, entonces vivimos aquí, en nuestra familia. Puntos de apoyo, de ayuda, y sobre todo, desconexión, es fundamental también separar un poco la vida laboral, y el mundo del ocio, y tanta gente en casa, tantos proyectos similares, ayudas, comunes o sinergias, favorecen sobre todo a la vida social, y a poder desconectar un poco, dentro de lo que se pueda en ese ámbito, y al fin y al cabo, es también mejorar la calidad de vida. Estamos un poco separados de la ciudad, también para tener menos distracciones, igualmente, practicante aquí lo tenemos todo, para poder trabajar y disfrutar, así que es un poco eso, es probable. Sergio. No, sí, sobre todo destacar, también que lo que hemos encontrado, es una empresa que habla nuestro mismo idioma, estamos encontrándonos con gente que trabaja, al mismo ritmo que nosotros, que tiene la misma mentalidad, y eso es muy importante, porque al fin y al cabo, tienes un punto de apoyo fuerte, tienes alguien que cuando te encuentras con un problema, te lo resuelve en un momento, porque es su campo, entonces tienes primero la posibilidad de meterte, en zonas en las que no habías estado antes, porque tienes esa seguridad, de tener un compañero que te pueda ayudar, y aparte lo que tienes es en tu día a día, mucho más recursos, y al fin y al cabo, es un intercambio de favores, un intercambio de ayudas y de recursos, que lo que va a hacer es que, tanto los otros compañeros como nosotros, crezcamos a mejor ritmo, y que aprendamos un montón unos de otros, porque estamos aprendiendo de una cosa, de otra, te aporta y te ayuda a crecer un montón, entonces ese valor también existe. Pues muchas gracias, eh. Nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!